Bueno, pues habrá que esperar hasta mayo del próximo año. Y les contamos ya como la última, la del estribo, que hoy cumple 63 años de edad, el canto-autor argentino Charlie García, quien es considerado pues una de las figuras más importantes del rock latino. Charlie García nació el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Entre sus grandes éxitos figuran yendo de la Casa Living, Cerca de la Revolución, Resto por Dos, entre otros temas. Veamos un poquito pues a Charlie García en una de sus exitosas presentaciones. ¡Gracias! 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 Para ver, oye yo me, junto con una lucha, nada total Me dijo, yo me, no estamos llenosos de mejor Me, yo 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 me. Gracias por ver el video.